¡Casi lo matas, tío! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate en el medio, Mike! ¡Siempre en medio! ¡Habría verlo arreglado todo! ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? ¡Nosotros no somos así! ¡No intentes darme lecciones! ¡Eres tú el que huye de sus problemas! ¡Eres tú el obsesionado con vencarte! ¡Vengarme! ¡Yo solo quería proteger a mi familia! ¡Protegerte a ti! ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no he dicho eso! ¡Eres más fuerte que un traje, Pete! ¡No lo escuches! ¿Y entonces qué? ¿Escucho a ti? ¡Sí! ¡Escúchame a mí! ¿De qué tienes tanto miedo? ¡No me hagas usar la campana, tío! ¡No me hagas usar la campana! ¡Debo usar la campana! Puede que con la campana me haga caso. ¡ merge la campana ¡Y MetáА! ¡Phonte! ¡Ah! 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 ¡Tienes que dártelo todo! ¡Lo que quiero es salvarte! ¡Soy el héroe! ¡Tienes que salvarlo! ¿Por qué haces eso? ¡Yo te creí! ¡Me lo debes! ¡Sé que no lo dices en serio! ¡Yo solo quería salvar a todo el mundo! ¡Imjota! ¡Abel! ¡Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema! ¡Abel es que yo soy el problema! ¡Pero ya no lo soy! ¡Ya soy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué haces esto? No te crees, me lo temes. Sé que no lo dices en serio. Yo solo quería salvar a todo el mundo. ¡Almejota! ¡A mí! Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema. ¿Crees que yo soy el problema? ¡Pero ya no lo soy! ¡Soy la solvia! ¡A ver si a ese traje le gusta el veneno! ¡A ver site! ¡Soy la solvia! ¡Star! ¡Soy la solía! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No puedo dejarlo! ¡Al fin soy todo lo que los demás necesitan que sea! ¿Sí? Ni siquiera contestas mis llamadas, tío. ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste matarla! Sé que estás sufriendo, Fid. Pero eres mejor que esto. ¡Lo sé! ¡Lo sé! Pero... ¡No! ¡La gente de mi vida no para de morirse! ¡Me culpé por ello! ¡Necesitaban a un héroe! Si hubiera pensado que un traje podría salvarlos, quizá ahora estaría en tu lugar. Pero ya no están por culpa de este tipo de poderes. ¡No es culpa tuya ni mía! ¡Sóñate! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Debemos ser más fuertes que ellos. ¡Esta vez, debes salvarte a ti mismo! Me niego a perderte, Pit. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Puedes con esto! ¿Me oyes? ¡Venga! ¡Vamos! En estos últimos días yo no he sido capaz. Miles, lo siento mucho. Te agradezco lo que has hecho por mí. Para eso están los Spiderman. Spiderman no es el que me ha salvado. Miles lo ha hecho. ¿Y ahora qué? He de ver al Dr. Connors. Él sabe cómo destruirlo. ¿Y qué pasa con Harry? ¿No lo necesita? Su padre está intentando encontrar otra cura. Una que no tenga alienígenas. Si necesitas lo que sea, llámame. Bueno, en cuanto mi madre vea que aún tiene un hijo, lo sé. ¡Qué alegría que hayas vuelto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!